Yo sé que no soy lo que tú deseas Aquel de tus sueños que con tu empeño soñabas que un día pudiera ser yo Pero ya lo ves, lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía De afecto, cariño, detalle, en pequeños momentos me llamo Deme la colilla que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sintieras por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día lo voy a lograr y recuperar Tu amor, tu conciencia, el perro crecido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito Otra oportunidad No hay otro remedio que pensar en algo que pueda Llenarnos el alma vacía de afecto, cariño, detalle, en pequeños momentos me llamo Deme la colilla que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sintieras por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día lo voy a lograr y recuperar Tu amor, tu conciencia, el perro crecido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito Otra oportunidad Tu amor, tu conciencia, el perro crecido que llevo contigo